Y dice que no. ¿Tú has conocido a uno que te llamaba Pablo? Pablo. Voy a traer para cá, mira para mí. Explíqueme la situación del drogo de la planta. Cuando él estaba preso en otro tiempo, ese le iba a ir a la presa, si no, se la comía y salía de nuevo, bañaba un nieta. ¿Crees cierto que él, supuestamente, le pidió un favor de ir a acomodarle la plantita? Yo la saqué para echarle gasolina y para probarla. Entonces yo le digo, entrame aquí en la caja para después yo voy a bailar. Entonces, siempre estaba en la caja ahí. Y parece que se me llenó a los ojos con la planta. Fue directamente eso, a buscarme la planta, nada más fue que fue. Se metió a la cocina también y me robó otra cosa. Me robó una tortadora, me robó dos bailas, me robó una neverita de ese de caiga de hielo que tenía dos ruedas. ¿Cuándo se dan cuenta de ustedes que les probaron esto? ¿Cuándo yo me doy cuenta? Pues la mañana, uno me dejó la puerta abierta, y ahí la puerta de la ventana también abierta. ¿Para qué hora más o menos piensa usted que se metió ahí a la jugada? Yo pienso, porque era la dosis finca y yo todavía no me había dormido. Porque él dijo, un nieto yo que duerme conmigo. Esa noche yo me cansé de llamar a él porque vaya a cortar seis cuartos y él no fue. Él dice que amaneció en la calle y que a esa hora no estaba ahí. Ese día antes, él no fue a la guaneta. Estaba por aquí en el mao. ¿Usted cree que debía estar planeando ya ese robo? Exactamente. Él lo estaba planeando porque... por la planta, por allá atrás la planta. ¿Qué tipo de planta puede llevar? No sé, yo tengo allá el papel de compra, tengo la caja de la... porque fui uno de Nueva York, fue. ¿Una planta de qué? ¿Electrica? ¿Electrica? ¿Te formalizó la querella allá? Sí, yo fui allá. Fue un policía allá de perdimento de robo por la mañana a mi casa. A ver, todo. Pero en ningún momento me dijeron que vea que yo tenía una orden de arresto. Entonces ahora voy a buscarle, no hay nadie allá. No hay nadie allá. Entonces se fue porque está detenido. Sí, está detenido aquí. A ver si me lo retienen ahí hasta el uno para yo buscar la orden de... Doña, ¿cómo para entrar ahí? Fue ahí, fue ahí. Me supo un celular que yo vendo recaiga. Me lo robó también, celular de la recaiga. Había más celular y no lo cogió, nada más cogió la recaiga porque es pesado. ¿Y ahí el iPhone 4? Ah, un iPhone 4 también se robó. Pero él fue solo para entrar ahí. Él fue solo para entrar. Claro, porque la puerta está más cerrada. Y la ventana. ¿Y él es un hombre de confianza hospital? Exactamente, sí. Porque desde pequeño uno lo conoce porque... ¿Pero sabe usted que es un ladrón, usted lo tiene de confianza hospital? Hace mucho, hace un año y pico que había venido de la capital porque había hecho su robo para allá para la capital y bajó para acá para toda la familia. ¿Tú ves? Entonces... ¿Era firma que había caído el preso? Sí. Hace diez años él se había ido a la cuneta por otro robo. Que había hecho. De televisión, radio. Entonces, volvió y ya tiene un año y pico allá. Me dio el parón. ¿El don de los boletos se robó las plantas? Sí, sí. No, 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 no